Bueno, vamos a la Mesa de Mujeres en la Política, nunca más oportuna que ahora. Me acompaña Mayra Enríquez. ¿Cómo estás, Mayra? Bien, gracias. Buenas tardes. Esta mesa se va a poner buena conforme se vayan incorporando el resto de las integrantes, porque todos ustedes van a estar en la actividad directa de tratar de convencer al electorado. Tú desde la posición en la candidatura plurinominal, pero nuestras compañeras, varias de ellas en candidaturas donde sí están haciendo campaña, ¿no? Así es, y ahorita estarán pidiendo el voto, supongo. Bueno, justamente después de una semana que fue muy complicada de preparativos, ¿no? Para iniciar el domingo. Para Raquel Barajas, que también. Y bueno, hasta Giovanna Rocha, que no pensábamos, es candidata a regidora por el PRI en el Ayuntamiento de Guanajuato. Y bueno, mira, te proyectaste a todos. Falta Betty Manrique, nada más. Pero a ver, Mayra, vamos a hacer un poco de abstracción. ¿Cómo arrancan estas campañas políticas en el clima general del país? Venimos saliendo de la Semana Santa, pero parece que los temas no descendieron. Estuvo este asunto del helicóptero de Corenfeld marcándonos la pauta de que la cuestión de la corrupción va a estar muy presente en estas campañas. Es más, el PAN, tu partido, inició con estos anuncios y una campaña en Twitter de son pringaderas y lo que muy directamente marcándole, como pasó en 2012 con Josefina, el tema al PRI de la corrupción, ¿no? Bueno, yo creo que sí el tema está marcado justamente por el exceso de algunos políticos, que ha sido lo que ha reclamado la ciudadanía. Y creo que esa ha sido la pauta que va a marcar no solamente la campaña del partido político, sino en general. La ciudadanía lo que ha estado viendo, más que el tema de las propuestas de los partidos en particular, ha sido observar a los políticos, observar el actuar. Y ha sido muy crítico y me parece que merecidamente, precisamente por los excesos. En donde incluso hasta ya particulares, jóvenes, están entrando en este tema de los Mis Reyes. Bueno, creo que ha sido la pauta que ha marcado hacia dónde va a estar dirigida la mirada de la ciudadanía. Y creo que eso es lo que va a estar observando ahora cada elector, ya no solamente al partido, sino también al político. Y cómo vive, es cómo vivía antes. Y si esto está en la política, ha influido y ha cambiado su estilo de comportamiento. Sí, pero bueno, ¿por qué la clase política usa helicópteros para trasladarse? Los ciudadanos tienen que andar sufriendo embotellamientos. Se lo cuestionaron también al PRD en el arranque de campaña de Michoacán, ¿no? Es que parece que no hubiera congruencia entre lo que se dice de las necesidades de la población, materia de seguridad, de empleo. Y por otro lado, ves los excesos, pues por supuesto que es chocante. Y parece que vivimos en dos mundos, el de los comerciales, el de la propaganda política y el de la ciudadanía, que observa que una cosa es cuando están en campaña y otra cosa es cuando ya se llega al poder. Entonces, me parece que esa va a ser la pauta y que vamos a tener una ciudadanía muy crítica, afortunadamente. Y esto también me parece que puede ser un buen ejercicio para que cada uno de los candidatos, sobre todo a diputados locales, federales, muestren lo que por sí mismos le van a aportar a un Congreso o a una Cámara. Pero a ver, ¿no sientes que sí estamos viviendo un momento como un parteaguas? Mira, los propios partidos políticos están metidos en sus propias crisis. Bueno, demandas internas, el PAN las vivió, ha vivido el PRI, rebeliones, renuncias de candidatos. O sea, los propios partidos no están diciendo... Los que nos van a venir a solucionar nuestros problemas están en problemas, ¿no? Y la desconfianza de los ciudadanos hacia el sistema general de partidos, o el hartazgo con los políticos que ya no los distinguimos unos de otros. O sea, ¿qué va a pasar? Ahora ya parece que no hay ningún partido que por sí mismo pueda decir, yo tengo la fórmula D. Entonces, ahorita sí creo que ya comienza a observarse los nombres, los apellidos de quienes encabezan los proyectos. Y ya no solamente el nombre de quien lo encabeza, sino quienes están alrededor del proyecto. Que creo que también esto es fundamental. Ya no basta tener solo uno más activo, sino también la ciudadanía empieza a observar. ¿Y quién es el equipo? ¿Dónde estaba ese equipo antes? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo se ha comportado? Y creo que esto va a ser bueno. Por otro lado, también puede ser un arma de doble filo, porque puede resultar que el ciudadano resulte no convencido por ninguno. Y creo que el gran esfuerzo de estos 60 días es justamente convencer a la ciudadanía que vale la pena votar, que la lucha por la democracia tuvo sentido y que los políticos van a responder a ese voto. Ahora vivimos varios niveles de la inconformidad. Una más ilustrada, una que se manifiesta más, bueno, que tiene acceso a los sistemas tecnológicos, que la puedes ver y palpar su desconfianza evidente o su crítica. Y otra más pasiva, que está siendo sujeta de lo mismo de siempre, del ofrecimiento de prebendas, de regalos y probablemente de dinero el día de las elecciones para llevarlos a votar. Bueno, yo sí quiero pensar que no va a permitir ningún ciudadano o ciudadana que por un regalo, por una invitación, su voto se vaya a decidir. Yo sigo creyendo. A ver, pero en tu partido un candidato se acaba de caer porque compró votos aparentemente en Irapuato. Yo sigo creyendo precisamente que el ciudadano tiene armas mucho más poderosas y que al final en el momento de votar el voto es secreto, el voto es libre y que independientemente de lo que haya recibido, sí ha sentido lo que es ser gobernado por un partido o por otro y va a poder elegir. Esa es la gran apuesta, eso es lo que quisiéramos o cuando menos lo que yo quisiera. Me parece, por otro lado, que a veces se subestima con este tema de creer que todo mundo puede ser un acarreado, un borrego, alguien a quien puedes comprar. Creo que estamos subestimando a la población y a mí me gustaría que en esta elección sí se diera esa muestra, sobre todo en ciudades tan participativas como León, se diera esta muestra de que no importan las dádivas, el ciudadano está dispuesto a reflexionar su voto y a votar solamente en conciencia. Entonces, bueno, pues eso es como lo que uno quisiera, uno espera. A mí sí me parece triste que haya políticos que crean que con dádivas pueden convencer y más triste me parece también que haya ciudadanos que caigan en esta trampa. Ojalá que se detenga. A mí sí, una diferencia, las campañas en Guanajuato comenzaron diferentes que en otros estados y eso también es de agradecer. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo empezaron en León, por ejemplo? ¿Cómo sentiste a todos los candidatos en León? A mí me parece que fue un ejercicio que ya esperábamos. A mí me parece que comenzaron en forma tranquila, sin ataques y creo que eso ya de entrada es una buena señal. ¿Marca un tono general? Ya creo que es una buena señal. En otros estados hemos visto que empezaron con violencia, con descalificaciones y también muestra una pauta de lo que va a suceder en las próximas semanas. Creo que Guanajuato, los partidos políticos tienen la obligación de cuidar justamente este clima y que sus conflictos internos no se trasladen a lo externo y que la ciudadanía sobre todo no reciba ese mensaje tan desalentador que tú decías al inicio, si dentro del partido no puedes poner orden como pretendes poner orden en el gobierno. Pero mencionas una cosa, los candidatos empezaron con mensajes propositivos pero la realidad en este momento, justo en el momento del arranque de las campañas nos volvió a mostrar una cara que no deseamos. Violencia de nuevo, la muerte de una jovencita, de una mujer, todo algo que parece tener todo el perfil de un feminicidio. Hoy un taxista asesinado en un asalto, ya no estamos hablando de delincuencia organizada, de violencia desatada o de ejecuciones, sino de la criminalidad común y corriente llegando a extremos. Y creo que eso también es un llamado no solamente a los políticos o a los partidos políticos y a sus candidatos, sino a la propia ciudadanía que ahora entiende la importancia de su voto cuando vive la inseguridad en su colonia, cuando estamos en estos niveles donde ya dudas de caminar en tu propia colonia para ir a comprar algo, para ir a algún servicio, al centro de salud. Creo que ya estamos en un momento donde sí te das cuenta que la toma de decisiones de los gobernantes influye directamente. Independientemente, aparte de las políticas generales, como las que tienen que realizarse y seguirse realizando para evitar la violencia contra las mujeres, por poner solo un ejemplo, pero que hay muchos otros temas que tienen que atender. Creo que el ciudadano ahora sí entiende, porque le pegó directamente el valor de su voto, y que antes a lo mejor era sencillo, pues siempre va a ganar tal partido, para qué votamos, antes era el PRI, luego en León era el PAN, entonces ya no había como mucha necesidad de salir a emitir tu opinión. Ahora creo que sí, la ciudadanía está en esta posibilidad de salir y decir quiero que se escuche mi voz, y eso es lo que tendría que darse a través de una propuesta. Ojalá que en las semanas que vienen estemos oyendo justamente cómo se construye en forma concreta la propuesta de una ciudad segura, no solo León, sino me refiero a cada municipio, cómo se construye una ciudad segura, una ciudad con servicios, cómo vamos a lograr mejores leyes, y no tantas leyes, sino mejores y menos impunidad. Creo que ese es el tema que tendremos que estar reflexionando, pero a mí me parece que aún más allá del tema de inseguridad, que es alarmante, sigue el tema de la corrupción encima, este tema de los excesos de los políticos, creo que va a ser el debate principal. A ver, habemos quienes pensamos, yo estoy ya casi a punto de tomar mi decisión en ese sentido, que el sistema necesita una sacudida, y que una buena sacudida es anulando tu voto, que si muchos anulamos nuestro voto, no digo abstenerse, sino acudir a la casilla, hacer evidente el descontento, pero no darle tu voto a ninguno de los partidos, porque dicen, señores, todos andan más o menos en lo mismo, todos están usando el sistema de partidos de una forma que no nos agrada, que eso podría poner a pensar a los partidos políticos. ¿Tú crees que esto puede ocurrir o no? Yo creo que los partidos políticos han medido exactamente cuál es la opinión que tiene la ciudadanía acerca de ellos mismos. Lo han declarado diversos dirigentes acerca de la percepción que se tiene ya no sólo de los políticos, sino de los partidos políticos. Y creo que no ha influido demasiado en el tema de los asuntos internos y de las confrontaciones internas. A mí me parece que sería una enorme tragedia que un voto que puede definir a un gobernante determinado resulte no siendo tomado en cuenta porque se anula. Yo he estado en casillas donde se han contado votos y simple y sencillamente un voto nulo lo haces a un lado y no lo contabilizas. Entonces, a mí me haría muy grave que una lucha que fue de tanto tiempo, algo que es tan valioso para definir el futuro, termine siendo algo ni siquiera contabilizado. Y a mí no me quedaría tan claro que los partidos políticos... Aparecen en la lista, ¿no? Votos nulos. Nada más votos nulos, pero luego empiezan las justificaciones, la gente se equivocó... Votaron por el verde y por el PRI y no por el... Lo anularon porque no quieren a tal partido, pero a nosotros sí. Cosas por el estilo. Yo creo que no me quedaría tan claro que realmente los partidos políticos, las dirigencias, los candidatos, los que están en cargos públicos entiendan el mensaje como algo directo. A mí me parece más bien que tendríamos que estar buscando las otras formas de participación donde no se reduzca solo al día de la votación la participación del ciudadano, sino que haya otros mecanismos distintos, más frecuentes y más útiles de los que ahorita tenemos para que podamos tomar decisiones como la ahorita que se está pidiendo, ¿no? Que se retire un funcionario porque utiliza un helicóptero para fines privados, pues tendría que haber una acción que realmente lleve a eso y no nada más el descontento generalizado. Creo que entonces sí tendría sentido manifestar una inconformidad, pero anular el voto me parece que no tendría el efecto que se está buscando y yo diría que al contrario, tendremos que estar pensando en cómo hacer que el voto sea útil y que se reflejen decisiones de gobierno. Bueno, ahí están las posiciones. Ya estaremos. Así que espero que votes. Tienes dos meses para convencerme, pero bueno. Bueno, por el partido que sea, pero voto. Muy bien. Lo primero es que yo voto en Guanajuato, no en Leo. Oye, Mayra, pues seguiremos platicando, ¿te parece? Agradezco muchísimo el espacio y pues bueno, esperemos que coincidamos ya con las otras compañeras que sé que tendrán 60 días intensos. ¿Y qué seguiremos platicando? Independientemente de que ya ellas estén en trincheras políticas, al igual que tú, yo creo que hay una opinión y siguen siendo mujeres participando en política. en un momento muy importante, en un momento en que la ley está abriendo esta posibilidad de paridad en los órganos legislativos y que también es otro parteaguas, ¿no? Sí, que creo que es un tema que para el otro programa debemos de platicar. Ya estamos de candidatas, ahora el paso es estar en la toma de decisiones. La semana que entra. ¿Te mereces? Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayra Enríquez, quien la va a ustedes a ver en la boleta apareciendo ahí en la lista de candidatos de diputados plenominales, ¿no? Pero tú empiezas la campaña, bueno, los candidatos federales hasta el día 20. Ah, no, ya empezaron. Ya empezaron los locales que empiezan el día 20. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir, tenemos el cierre de información nacional, internacional y local. Gracias.